Yo soy el canoero que rema y rema y que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema y que rema y rema Buscando la bazinga, que es mi morena La busco para darle cosita Yo soy el canoero que rema y rema y rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema y rema y rema Buscando la bazinga, que es mi morena La busco para darle cosita buena Yo salgo de rio sin luz Y sigo por el canoero